Desde la una de la tarde, la empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa suspendió el servicio de agua potable en el municipio capital por el cambio de una tubería de la bocatoma. Sí, efectivamente, estamos realizando unas adecuaciones de la bocatoma, dado que en este momento la bocatoma presenta una adecuación que se hizo para solucionar una emergencia en épocas anteriores y pues la bocatoma no es adecuada, este arreglo no es adecuado, entonces se va a realizar esa mejora para que la bocatoma quede en óptimas condiciones y poder garantizar el servicio de acueducto a toda la comunidad. Jesús Moreno, director comercial de En Serpa, manifestó que los trabajos son por tres días y que el servicio de agua potable se suspenderá 10 horas. La planeación de los trabajos se realizó para ser efectuada durante tres días en horarios de 1 a 10 de la noche para poder disminuir el impacto que tenga a la comunidad, pero esperamos terminarlo antes de esa fecha. El funcionario indicó que todo el municipio quedaría sin el servicio de agua potable porque los trabajos son en la bocatoma. Los trabajos se van a realizar en la bocatoma y esa es mediante la cual adquirimos fluido desde el río para poder abastecer a toda la comunidad. La empresa En Serpa recomendó a los habitantes de Arauca para que almacenen agua en las horas de la mañana. Pues la empresa de servicios públicos ha diseñado un plan para poder trabajar en un horario de 1 a 10 con el propósito de que las personas puedan obtener el precio del líquido en horarios de la mañana y puedan realizar sus actividades normales. De esta forma nosotros poder realizar los trabajos en este otro horario. Pues decirles que sin pánico, sin eso, hagan la planeación de sus labores, desarrollen todas las actividades que necesiten con el precio del líquido en ese horario y que abastecan en contenedores o con otro plan de contingencia los líquidos que requieran para sus demás actividades el resto del día. Los trabajos se realizarán los días 24, 25 y 26 de junio del presente año en las instalaciones de la bocatoma de la planta de agua potable.